¿Qué onda? ¿Qué tal? Sean bienvenidos al análisis de la FN. Desde el último balance de armas que tuvimos, lo que solo se ve en cada partida de Ranked es Type y Mastive. Y pues cómo no verlo si el bufeo que tuvo en su cadencia hizo que prácticamente reventara igual o mejor que cualquier otro subfusil. Básicamente, las armas que están diseñadas para reventar justo a cortas distancias se quedaron totalmente opacadas. Pero ¿sabes qué? Para nuestra buena suerte aún queda un arma que no puede ser dominada por nadie. La cual tiene uno de los mejores tiempos para matar por mucho y domina las cortas distancias sin miedo a nada. Y esa, mis panas, es la FN. Que por cierto, antes de comenzar a darte todas las estadísticas, quiero decirte que hice un pequeño reajuste en todas las ecuaciones con las que sacó las stands. Esto más que nada para tener números aún más precisos y así estos se aproximen aún más a la realidad. Lo aclaro más que nada por si viste o ves un video anterior a este y pues llegas a notar un poco diferentes los números. Solo es por eso, mi pana. Así que pues nada, regresando con la FN. Sé que ya lo he mencionado en bastantes videos, pero por si no lo sabías, actualmente la FN es el subfusil y el arma en general con la mejor velocidad de disparo de todo Kodmobile. Y esto, en conjunto con su daño, nos permite reventar a los enemigos de los 0 hasta los 14 metros en tan solo 0.158 segundos. Un tiempo para matar que para nuestros ojos parece insta-kill. Y es que ni comparándola con la Type o cualquier otro subfusil, ninguna de ellas se acerca ni un poco al nivel de destroza de una FN. Y por eso es que la considero como el mejor subfusil del fucking momento. Y es que ese no es su único punto bueno, ya que también con la FN tenemos uno de los mejores y más simples retrocesos que consta de solo dos direcciones, la primera vertical y la segunda diagonal. Ambas de forma totalmente lineal, sin tambaleos ni movimientos bruscos, que ni en el peor de los casos sería difícil controlar. Y es que si a eso le sumas su muy buena precisión de balas catalogada como baja, ¡Nambre! ¿Para qué quieres más? Y adivina qué, aún hay más. Y es que aparte de eso, otro de sus puntos más fuertes se encuentra en su precisión desde la cadera. Nah, rushear con esta arma es tener en tus manos algo de doble filo, porque así como apunta, revienta, bro. Tú puedes disparar con la Fennec desde los 10 o hasta los 15 metros, y de verdad que parecerá que llevas un maldito lase. De verdad que esta arma está muy infravalorada, y creo que es de las pocas que realmente le dan batalla al meta actual que principalmente es la Tag. Ahora, ya dicho todo lo bueno, ahora hay que mencionar las partes malas, que es muy mínimo, pero considero que es lo justo para balancearla. Y pues para esto tenemos que entrar a sus proporciones de daño por partes del cuerpo. Para que nosotros logremos sacar el máximo poder de la Fennec, tenemos que disparar sí o sí en el pecho o en la cabeza. Básicamente, estas son las zonas en donde hacemos 26 puntos de daño, y en donde las cuales nos permitimos reventar con solo 4 municiones. Ahora, por muy mala suerte que tengas, o mala precisión, con que solo dispares 2 balas en el pecho y 2 balas en el brazo o en el abdomen, con eso ya la hiciste. Que ya te digo yo que para cortas o medias distancias, eso ni siquiera se dificulta. Y pues nada mi pana, ya dicho lo anterior, solo queda darte mi mejor configuración. Lo primero que hay que trabajar en esta arma es en darle el mayor alcance posible. Esto para sacarle el máximo provecho a ese maravilloso tiempo para matar. Entonces, en primer lugar, yo te recomiendo que te equipes un silenciador monolítico y un cañón ligero y extendido de mi. Los cuales, en conjunto, nos permiten pasar de un alcance base de 14 metros, a pasar a un alcance base de 19 metros de distancia. Ahora, el tema de la munición también es muy importante, y aún más cuando tenemos en las manos el subfusil que más rápido dispara. Así que por esta razón, yo te recomiendo que te equipes un cargador ampliado A. Y pues llegando a este punto, tú puedes tomar dos caminos. Por un lado, te tengo el camino del control, el cual consiste en equiparte una empuñadura para así reducir un poco más el retroceso. Y pues si tú quieres elegir este camino, yo te recomiendo que te equipes una empuñadura frontal de operador. O si no lo quieres, por otro lado, te tengo el camino de la agilidad. El cual básicamente consiste en elegir como corto accesorio la opción de cinculata. Y con esto, aumentar más la agilidad para así ir volando por todo el mapa. Pero eso sí, a cambio de un poco más de retroceso vertical. Sinceramente, yo prefiero más usar la clase con el cinculata. Pero mejor vamos a dejar el acople. Más que nada para las personas que nada más entran al video para sacar la clase. Y que seguro, por no saber usarla con la opción del cinculata. Nada más jugarán una partida, se darán cuenta que son malísimos. Y vendrán a mi video a tirarme caca a mí. Que flojera discutir con esas personas. Y pues nada, ya colocándole el cuarto accesorio. Ya solo queda equiparte un láser táctico OWC. Que a decir verdad, estuve comparando todos los láseres que tiene la Fennec. Que vaya que tiene bastantes. Pero sinceramente, con ninguno logré ver una gran diferencia. Así que por eso, yo mejor te recomiendo el táctico. Y pues así quedaría nuestra configuración. Nah, de verdad que esta arma es una completa locura. Así que sácale captura a la clase. Y pues antes de pasarnos a Ranked, yo diría que el video merece un likecito, ¿no? Y bueno, también si quieres suscribirte para no perderte de mis próximos videos. Y también para que así logremos llegar a los 50k antes de Año Nuevo. Buah, sería lo mejor. Pero bueno, eso ya lo decides tú. Y pues nada, ahora sí me callo. Y vámonos a Ranked. Y pues nada mis panas, ya estamos en la partida. Y pues de momento nos tocó en Crash. O sea, no creo que sea un mapa tan ideal. Bueno, creo que es Scarpoint. No, está bien, ¿eh? Está bien. Pues vamos a ver qué tal nos va. Y pues de momento traigo la clase que les digo. O sea, de momento traigo la clase que trae el Cinculata. Así que, nada, les digo que está buena, ¿eh? Está bastante buena. Y aparte traigo un arma peito, güey. ¿Cómo la ven, eh? Re humilde el Groban, ¿eh? Bueno, esta arma me salió en... Ey, ojito con el Gunso. Ey, bro. Nah, bro. Mía ahí. What the fuck, bro. Yo les estaba mostrando mi mira. Nah, bro. Repito, win, ¿eh? Pero no, no se crean, ¿eh? De hecho, yo no tengo ninguna arma legendaria. Y esta justo me salió a la segunda tirada. O sea, agradecido con el de arriba, ¿eh? Y pues aquí andamos. Aquí andamos fino. Y ojito con ese pana. ¡Uy! ¡Uy, el Gunso! Este payasito. Me quería afunar, ¿eh? What the fuck, bro. ¿Y ese bro de dónde salió? ¿Qué hizo? ¡Hala, bro! ¡Qué timing, hermano! Nah, hermano. Retraje al pana, ¿eh? Hola. Gracias por la kill. ¡Uy! El escudito. No te ayudó, pa. What the fuck, bro. Es que... Es que los respos a veces ponen bien raros, ¿eh? Se ponen como el Groban a las 3 de la mañana. No, este bro trae Hulk y me va a matar. ¡Ay! Come on, bro. ¡Uy! Ni modo, un beso. What the fuck, bro. Come on, come on, come on. ¡Uy, bro! Ni modo a dormir. Pues vamos a ver qué... Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Ey, Gunso! ¡Bro! ¡Uy! What the fuck... ¿Y ese bro qué es ahí? O sea, estoy re manco, panas. Ese es tu ídolo. El que se gasta un cargador y matará a alguien. Nah, bro. Hace rato no estaba jugando así, panas. De verdad, se los juro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, el Gunso! ¡Corre, corre, corre! No tengo balas. Nah, hermano. Y hasta esto llevo 17 kills. No sé cómo lo hago, pero... Ahí andamos, bro. Es que les digo que ando bien fucking perdido. O sea... Creo que eso no era cilantro, mis panas. Nah, nada más me ando matando al Chamoy, bro. ¡No, Chamoy! Que para los que no lo conocen... O sea, Chamoy es un streamer. Es un payasito. Nah, me cae re bien, eh. Así que... Abro espacio publicitario para... Para los panas que no siguen a Chamoy en trobo. Cae muy bien, eh. Me cae muy bien ese pana. Así que, pues nada. Síganlo en YouTube. Ahí acompañen al pana. Y pues nada. Me lo ando reventando. ¡Uy, bro! Bro, mi AI. O sea, no es mi AI. Mi cámara. Mi cámara está bien loca, bro. ¡Uh, bro! ¡No, Chamoy! ¡Hala, bro! ¡Le cayó! No sé qué le cayó al Chamoy, pero... Pues F, bro. No te tocaba, carnal. ¡Eh, parce! Nah, bro. ¿Cómo vas a rushear así, bro? Un cargador en un men. Nah, bro. Ese es tu ídolo, bro. Ya no me lo vas a aplicar. Nah, se mataron al Chamoy, bro. ¡Uh, bro! Nah, es que les digo que la Fennec... Nah, bro. Deletea delicioso, eh. Hola, sí. Nah, bro. ¿Cómo que no lo maté? Ojito hasta avanzado sin Persis, eh. O sea, estoy jugando re mal, pero... Aún así estoy fino, eh. Roche de 10. Y estoy en Leyenda, eh. No se crean. No estoy ni en bronce, ni... Ni siquiera en maestro. O sea, estoy en Leyenda y... Y ando re loco, eh. Ando re manco, bro. Re loco y re manco. Y esas panas andan peor que yo. Nah, hombre, bro. Y no sé por qué. No sé ni cómo, pero estoy quedando en mi pie. O sea, de locos, eh. O sea, si así estoy quedando súper bien. Imagínense al Groban Tracker. O sea, nah, bro. ¡Uy! Estos panas, no, bro. ¿Para qué me los encuentro? Nada más los hice sufrir, parce. ¿Y este pana? What the fuck? Pues, GG's. Ganamos. Así de chill. No sé cómo, pero pues... Yo celebro, pa. Y ojito, Groban MVP. ¡Ah, bro! Retraiger el pana. Nah, bro. Pero vean esa Fennec. O sea, es hermosa, bro. Y pues GG's. Así de chill. Así casual. Nos llevamos un MVP. 4,000 puntos. O sea, ¿qué más quieres, bro? No sé jugar mucho. Pero miren, o sea, estoy en el top 2,500. O sea, estoy dentro del top 5,000. Así que... ¡Hala, bro! Que me morí 8 veces. Y yo la estaba resufriendo. O sea, esta partida fue una locura. O sea, no estoy entendiendo nada. O sea, quedé MVP. Me morí 8 veces. Hice 28 asistencias. No sé cómo, bro. Y según yo, la estaba recagando toda la partida, bro. What the fuck? No entendí nada, eh. Y pues nada, guachos. Ey, ey, ey. Les quería decir algo. Y es que si no lo sabían, yo hago directos en Trovito. Y saben qué? Justo cuando estoy subiendo este video, estoy en directo. Así que, pana. Ya te di una clase chida. Ya viste como traejardeo. Nah, ya viste como manqueo. Y este... Así que, pues, bro. Acompáñame un rato en Trovito. En Trovo. Nada más busca a iGrowan. Busca el manco. El más manco de CodeMobile. Y ahí te voy a aparecer yo, bro. Ahí, mira. Ahí. Ahí nada más le das click. Te metes al directo. Le dices, ey, Grovan, gilipollas. ¿Por qué sos tan manco? Y a todos felices, bro. Acompáñame un rato. Y pues nada, mis panas. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenme un buen me gusta. Suscríbanse. Y pues síganme en Instagram. Así de chill, bro. Ya casi llego a los mil seguidores. Y pues, no subo ni fotos. Pero andamos finos, panas. No sé qué estoy diciendo. Ya mejor me callo. Yo soy iGrowan. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!